Pobre yo por darme la Coca-Cola Me lleve una gran desilusión Dios me puso una suerte en el camino Y pensé que era el dueño del destino Como ya tenía dinero le encontré un defecto a mi mujer Los amigos de la infancia que pereza tenerlos que ver La familia que se jodan, guste leal, que le guste aquí mando yo Ya con plata pertenezco a la highline Y en el piso lo quiero pisar Voy a buscarme una mujer estudiada Mis negocios yo los hago en la ciudad Es que ahora tengo esta mujer doctora Chimba y carro y todo es whisky Estoy aprendiendo a hablar bien refinado Camino bonito y bien planteado Ya con plata pertenezco a la highline Y en el piso lo quiero pisar Voy a buscarme una mujer estudiada Y mis negocios yo los hago en la ciudad Como Dios nunca se queda con nada Me freno y me ha bajado de la nube Ahora pago muy caro mi condena Pues la vida no es fácil de vivirla Ahora ando bien pelado Escuchando quien me pueda socorrer Ahora los nuevos amigos se esconden de mi No quieren saber Mi familia está ofendida Por haberme portado tan mal Cuando pasa hasta la gente se ríe Y esa vaina me da ganas de llorar La doctora no me pasa el celular Los negocios fueron equipo en la ciudad Me ha dejado bien pelada la doctora Y perdí el carro y no hay pa' whisky Ahora solo me quedan los recuerdos Cuando brillaba y eso pensaba Ya con plata pertenezco a la highline Y ni el piso lo quiero pisar Voy a buscarme una mujer estudiada Y mis negocios yo los hago en la ciudad Ya con plata pertenezco a la highline Y ni el piso lo quiero pisar Voy a buscarme una mujer estudiada Y mis negocios yo los hago en la ciudad